De un tiempo a esta parte hay grandes profetas, algunos herederos del conocimiento directamente llegados desde lo alto como representantes de la divinidad. Otro, sencillas personas que nació desde la más alta esfera, digamos, de los reyes hasta los más humildes cabañas, con un poder sensorial que les permite anticipar lo que le depara a la humanidad. Conmovidos, arrastrados por una sensación claramente filantrópica, terminan avisándole lo que va a venir al resto de las personas para que estemos preparados. Vamos viendo algunas que no son para nada conocidas, pero no son menos importantes. Vamos con la primera gráfica, ella, doctora o médica, además de compositora musical y escritora. Mujer sensible como ella sola, Felipe. Hildegard von Wingen, nació el 6 de septiembre de 1998 en Ringenstein, Alemania, murió el 17 de septiembre de 1179 en Wingen, Alemania. Doctora, compositora musical y escritora. Exactamente. A ver, estamos hablando de una persona que ya en la época, digámoslo, que cuando aún la mujer socialmente no era integrada en términos profesionales y reconocida en la altura un hombre, ella ya tenía tres títulos que por lo pronto era una excepción ya en su momento. Era una mujer de tomo y lomo, capaz de demostrarle que podía ser la mejor en todos los campos, incluso en una época completamente machista. Pero no le bastó con aquello, sino que además, utilizando su ultra sensibilidad, vio un futuro un poco nefasto a la humanidad. Y es curioso, porque todos que hace tiempo que no conversamos de esto, mencionan la llegada de un planeta, un cometa, o un agente que puede ser artificial, puede ser extraterrestre, anda a saber tú, pero algo que viene del espacio, se acerca a la Tierra y tiene que ver en un instante en donde nuestro planeta está siendo azotado como nunca, a ver si le suena, por cambios climáticos, terremotos, lo que ella dice, y que puede llegar a marcar el fin de algo, dice ella, y probablemente el inicio de algo mejor, pero no nos quedemos solo con lo segundo, sino que agárrense el potito porque parece que viene bravo. Esto es la profecía de esta señora. Por favor, Felipe, ayude. Después del gran cometa, la gran nación será devastada por plagas, terremotos y grandes olas. Todas las ciudades costeras vivirán con miedo y muchas serán destruidas. La mayoría de los seres vivos serán asesinados. Incluso aquellos que escapen morirán de una terrible enfermedad. Al terminar esto, la Tierra retornará a la paz. Pero cómo. Ok. Por eso. ¿Cómo la anticipa? Se parece con Levitch. Nunca hablábamos ayer. Al parecer, lo que ella define como un cometa, hay que entenderlo como que puede ser literalmente eso, o un meteorito, que no existía el nombre para tal en aquel momento. Puede ser la llegada... Mira, me voy a ir bien al chancho de una nave extraterrestre que puede ser interpretada como tal. Puede ser, derechamente, algo que cae del espacio y que coincide o que provoca una cantidad de efectos nocivos en la Tierra. La Tierra colapsa, se desarma el sistema como estamos acostumbrados a relacionarnos en términos energéticos, económicos, de comunidades comunales, en fin. Se desmorona las fronteras de países y comienza la ley del más fuerte y sálvese quien pueda. Lo que ve ella es que en un clima tal, la gente comienza a tratar de sobrevivir como puede, de arrancar. Pero como no hay dónde, porque estamos encerrados en este planeta, finalmente queda todo como con borrón y con toneladas y de ahí viene la paz. Ahora dice, el planeta vuelve a la paz. Capaz que se refiere a que el planeta vuelve a la paz porque ya no estamos nosotros, que somos los que la cagamos. Pero por otro lado, creo que la forma en que ella, como médico y músico, se hubiera hecho una referencia más literal de eso. Entonces yo creo que dice que, entiendan esto como que es una debacle de fin de mundo. Pero que finalmente cuando esto termine, va a venir un momento de paz y al parecer, como todos los demás afirman, de carácter eterno. Pero espérate, Salfa, es como que constantemente se repite en toda esta gente seca y todo, que hay un aviso de que algo está pasando. Y lo hemos visto, los terremotos, huracanes, todo esto, maremotos, tsunamis, todo lo que ha pasado. Es como si te empiezas a doler los huesos, la guata todo el rato. ¿Sabís que algo? ¡Alga el doctor! O sea, ¿salís que algo te pasa? Bueno, en realidad el doctor no vaya, pero va a caer algo. Claro, o sea, entonces es una agüita. De las predicciones que ha dicho Salfa, de los distintos autores, nunca ha hablado tanto así como de asesinatos, muertes, que uno va a tratar de escapar. Pero de bacle, sí, sí, de bacle o tsunami, pero no va a ser una cosa como que aunque queramos escapar. Bueno, pero ¿qué causan los terremotos y los tsunamis? Perdóname, no quiero recordar esto, pero un terremoto que no fue menor, pero digamos que han habido otros peores en Concepción, provocó un estado similar solo en nuestro país. Y que es, o sea, mala onda para todas las clases sociales altas de aquella ciudad tan importante y que se comportaron bien como el culo. ¿Sabes lo que pasa? O sea, es como un ejercicio, antes yo cuando veía este tipo de películas, la imagen, porque estaba mirando y haciendo el ejercicio de decir, antiguamente a lo mejor la ficción tú decías, ¡guá, te pasaste! No, eso es mucho. Hoy día cada vez que veo algo así, a mí ya no me parece extraño, me parece que eso es, y más podría llegar a ser, me parece normal. ¿No es que se me puede tocar a mí o no? Claro. ¿Claro? ¿Canzarillo estar en esa época? No, en la ciudad de Costera, habla chuta, qué heavy. Oiga, vamos con otro. De alguna manera ya habíamos conversado con este señor, Joseph Smith, ¿quién es? Muchos lo conocen. Es ni más ni menos que el fundador de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. O sea, los mormones. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Sus primeros seguidores, que luego fueron heredando el cargo de este señor... Bueno, ahí está la grafica. ¿Qué es lo que sucede? Él comenzó con un grupo de seguidores, que obviamente fueron los de una fe más férrea en él, y ellos comenzaron a heredar obviamente siendo los cabezas, digamos, los regentes de esta iglesia cuando Joseph Smith murió. Bueno, pues fíjense que ellos decían que en las largas conversaciones con esto que, pues si no saben la historia, es un muchacho, estamos hablando de la época como del oeste, como ya entrando en una civilización más concreta de los peones norteamericanos. Y donde, ojo, ustedes saben, quizás mucha gente no sabe esto, pero en estricto rigor, el Mayflower, que fueron estos primeros barcos de norteamericanos que comenzaron a colonizar Norteamérica, ¿cierto? Que en ese tiempo... Que venían de Inglaterra. Exactamente, lo hicieron para arrancar de la iglesia, porque se sentían tan presionados por una iglesia completamente estricta, que quisieron hacer una iglesia más relajada, que es la que es más preponderante en Norteamérica, que son como protestantes y todo, que son más... O sea, lo digo de buena manera, por favor, ¿ah? Con más de show, con más canto, más gospel, digamos. Pero yo quería arrancar de algo que era súper estricto y como que si una mina miraba para el lado, así poco menos que la agarraran a piedrazo, compadre. Entonces, cuando comenzaron ellos, Joseph Smith, siendo muy, muy, muy muchacho, te estoy hablando... Esto le ocurrió cuando tenía, si no me equivoco, 16 años, imagínate. Entonces, él le pide a Dios que le dé una luz, una pista de cuál es la verdadera religión, porque él quería seguirlo, pero como estaban creando una nueva reforma eclesiástica en este nuevo continente, ya estaba decepcionada la que venía en Inglaterra, quería que Dios lo guiara. Sí, había una una papada en esa rueda. Además, ¿cachete? Estaba bien la patada, la verdad. Bueno, y fíjese que a su cuarto fue ni más ni menos, y aquí, bueno, usted verá si crees o no, apareció Jesucristo y Dios, los dos, güey, no hay güeyas. Las dos. Las dos. O sea, la historia había para atrás. Entonces, él dijo, eres la única persona de fe en este momento, y quiero que vayas a tal lugar como a los pies de una montaña, y que se entierren lo que se conoce, creo, como las tablas de Nefi, que son una cosa maravillosa, porque Erick von Dany, que era una especie de arqueólogo autodidacta, que hizo las primeras teorías de una colonización extraterrestre en la Tierra, dijo que puede ser que lo que encontró son unas placas, así como viejas estudios de sabiduría de razas superiores anteriores a la nuestra. Bueno, supuestamente lo que está ahí, lo que encuentra, es lo que hizo Jesús en la cantidad de años que no aparecen en la Biblia oficial. Esos que están como perdidos. Exactamente, que es como de los 3 a los 30 años, todo lo que hizo Jesús, y que habría venido a América, Latinoamérica y Norteamérica. Y están todas sus enseñanzas y con mensajes para el futuro. No todo fue transcrito a la Biblia mormona, que es... Pero es otra Biblia la que ellos tienen, completamente distinta a la Biblia. Si no, la Biblia la otra ya es como que pasó a mejor vida. Sí, pero es una evolución, es algo más moderno, por decirlo en algún modo. Sí, son como otras historias. Ya. No tienen nada que ver con... Igual que curiosidad. Sí, bueno. De Moroni, exactamente. ¿De Moroni? Sí, Moroni. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las historias que él le comenzó a comentar, Joseph Smith, a sus seguidores, que después serían los líderes de la Iglesia, tenían que ver con que dice, ¿sabe por qué estamos tan seguros, o yo al menos, decía él, de que esta realmente es la Iglesia de Dios? Es porque este país tan maravilloso como ustedes lo ven, hoy día prosperando, en algún momento va a ser el más grande de todos. Estados Unidos, refiriéndose. Entonces, pues fíjense que en algún momento, por asuntos de polución, de infección, digámosle terrorista, de gente foránea, la constitución de este país, que tiene un llamado a la libertad, ya la declaración absoluta de la democracia, va a ser destruido y es porque no va a poder financiarlo. Se va a ir a la bancarrota. ¿Y saben quiénes los van a salvar? ¿Quiénes? Nosotros. Ahora yo no sé si se le habían preguntado, ¿y por qué hable de tanta plata? Bueno, es otra historia. Pero literalmente lo que dijo fue lo siguiente. Predicción que, ojo, no es el único que ha dicho esto. Cuando las personas hayan hecho triza en la constitución de los Estados Unidos, encontrarán a los ancianos de Israel levantando a las naciones de la tierra y proclamando libertad e igualdad de derechos a todos los hombres. John Taylor. John Taylor. Exactamente. John Taylor, uno de los seguidores de Joseph Smith. Esto sabe cuando lo dijo en 1843. 1843. ¿Qué lo le está diciendo? Que en algún momento la iglesia va a tener tal nivel de poder económico, que a veces yo no digo que es malo, sino que es peligroso. Bueno, dice que como que en algún momento Estados Unidos se va a declarar en bancarrota. Se viene a la mierda. Que lo que claramente uno no logra entenderlo ya que se está apoderando de la riqueza de todos otros lados. Lo que obviamente sí nos hace entender de que la forma en que manejan las inflaciones, deflaciones de los del resto de los países es un claro juego que hay que ver quién gana con eso. Ahora, oficialmente al menos, y digo oficialmente al menos para que quede claro, Estados Unidos, no sé si está en la bancarrota, pero ya la vivió en los años 30 y lo está viviendo por estos días. Donde no logra, no logra salir de una crisis que comenzó el año 2008 y que lo ha llevado a una deuda pública brutal. ¿Y le debe a quién le debe? A los comunistas. Y China es su principal, por lejos su principal acreedor. Bueno. Entonces, tiene bajo sentido. Ahora, cuando uno en América históricamente, estoy en perspectiva, casi uno puede llegar a entender de que cuando ven que mucha, gran parte de la ciudadanía está teniendo una escalada importante, siempre lo que hacen es como nivelar para abajo, para volverlo a hacer retroceder a todos y decir, ya, vamos para adelante, logramos zafar, pónganse contentos, vamos a partir de nuevo. No quieren que nunca nadie tenga demasiado éxito. Es como que siempre están nivelando y siguen subiendo las cosas y más que nada lo hacen para eso. Pues bien, ¿quién lo quería? Declarándose, quizás no en bancarrota, pero en un tremendo problema económico, la iglesia mormona, con todo el dinero que tiene, digamos, y con toda empresa en la que puede estar vinculada a alguno de sus feligreses. Y tiene un montón, 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 montón de seguidores. Ya, salvarían a este país y obviamente impondrían su religión. La cantidad de seguidores que tienen es tremenda, ¿cierto? Sí. Bueno, lógicamente en Estados Unidos, por acá en Chile también ha crecido. Sí, por supuesto, en Chile algo tan foráneo, tan lejano, tiene un montón de aquello. Vamos con el siguiente, Edgar Gaze, por favor, vamos con la gráfica, le explico quién es. Profecía poco conocida.